Ya cuando pagamos Y ya cuando llegas me arregladas No hay verdad que yo de mi Que mi sentimiento se lanzaba Y a tu amor me enriquecí Y me perdono y me perdono de mí Y me perdono de mi 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 Esta mañana me perdí, no fue el que me haré estar, me hice el cuerpo y el amor, me hice mi vida con el cuerpo y el alma, a pensar en lo que me hiciste, como a nadie, me haces la vida. Así que, si no hagas más la misión, mía, me encontré, como a nadie, me haces la vida. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Llegaste a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Está cabal Está cabal La mañana Ha metido el pedo Está cabal Está cabal Está cabal Está cabal Está cabal Está triste la guitarra Está cabal